Te decía en esta apreciación de que realmente me parecía una cuestión injusta porque en la gestión anterior, en uno de los periodos se hizo un enterramiento y la idea era, de acuerdo a una política pública establecida, comenzar con la planta de residuos sólidos urbanos. Se comenzó con la planta de residuos sólidos urbanos. Obviamente cuando terminamos no estaba funcionando al 100%, pero en épocas de inundación se trabajó al 100% con la basura de Belleville. Con esto quiero decir que más allá que a lo mejor si esta gestión no estaba de acuerdo con la planta, le parecía que no era lo óptimo, se podía haber refuncionalizado, se podría haber reacondicionado para no obstante, no cortar con algo que lleva años como es la concientización sobre la separación domiciliaria, que es lo que hicieron en un primer momento, hasta cortaron con eso. Yo esta mañana estuve en el basural nuevamente, a las 6 de la mañana estuve en un sector y a las 7 y media estuve en otro. Bueno, estos días también he estado yendo y es como dice el comunicado que emitió Municipalidad, que la verdad que no existe antecedente de un incendio de esta naturaleza. Quizás en la gestión nuestra es porque no lo dejamos llegar a esta instancia. Yo recuerdo que cuando estuve en la Secretaría de Gobierno, el actual intendente en campaña política en ese momento, hablo del 2015, hubo un incendio que no era de esta magnitud, nada que ver, pero también era importante y allí mismo hizo una nota en el basural, que tuvo la suerte de que justo las cámaras lo tomaron mientras él estaba allí y dijo que la gestión municipal no tenía políticas públicas, dijo que no había maquinarias porque el parque automotriz era obsoleto, que no había personal, que había cuatro empleados municipales allí y que no había regadores. Bueno, hoy, dos años después, incrementaron la planta de empleados en forma considerable, incrementaron el parque automotriz, por suerte, en forma considerable, hay veinte y pico de entre autos, camiones, maquinarias, por lo cual tienen regadores, tienen palas, tienen camiones y de todas formas no han podido apagar este incendio, que un incendio es bastante predecible. No quiero imaginarme si en vez de un incendio hubiera sido una inundación que es impredecible y que también lleva millones de gastos como esto, ¿no? Ferrero cuestionó luego que haya dejado de funcionar la planta de encapsulado de residuos. Es que la planta incluso dejó de funcionar. Cuando comienza esta gestión, yo fui a ver la planta, o sea, nadie me lo contó, yo fui a ver la planta y la planta no estaba funcionando. Se dejó de hacer la recolección de la separación domiciliaria. Si no hacemos eso, es imposible que el otro basural deje de funcionar. Mientras estaba funcionando la planta se llevaba basura también, o se seguía llevando basura. Es que la planta funcionaba, como dije anteriormente, no en su totalidad, por lo cual había que esperar a que la planta funcionara al 100% para después empezar a trabajar sobre el basural, a cielo abierto. Que vos me decís, si deberíamos haberlo hecho, sí, se debería haber hecho. Es lo mismo que hoy. Hoy no importa bajo qué forma. Habrá que pedir ayuda a la provincia, a la nación, al que sea. Lo que nosotros debemos bregar como funcionarios es, más allá de la gestión política de turno, es que le demos una solución al problema por la salud de la gente. La solución es la erradicación, no hay otra. Hay cosas que no son para utilizarlas políticamente. Hay cuestiones que no son negociables. Entonces, esto lo tenemos que solucionar más allá de quién esté. Y si no lo hemos solucionado en nuestra gestión, aceptando las culpas que nos caben, pero sí también digo que nosotros empezamos con una planta de residuos sólidos urbanos que no había en la provincia y que fue visitada por todos los concejales de una localidad vecina para ver si realmente nos parecía bien y a todos nos había parecido que realmente esto iba a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos volvillenses.